Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Estamos nuevamente con ustedes en este segmento en el cual pues como siempre estamos viendo la manera de cómo crecer. Sabemos y reconocemos que necesitamos momento a momento recibir sobre todo hermanos a veces palabras de aliento, a veces esas palabras de sabiduría. Hay momentos para nosotros sumamente difíciles, pero estamos aprendiendo cómo sobrellevar esos momentos, cómo ofrecerlos y sobre todo cómo ponerlos en práctica. Mi nombre es Belén Olivas, pertenezco a la comunidad coinonía y como siempre es un regalo de parte de Dios el que me permita estar en este segmento. Agradezco a Dios profundamente y también quiero agradecer a cada uno de ustedes hermanos que nos ven, que nos escuchan, que nos apoyan tanto con su oración como también con ese granito de arena. Muchísimas gracias hermano, muchísimas gracias. Estamos transmitiendo a través de Coinonía Radio en la 800 AM y pues bien estamos viendo hermanos todavía algunos consejos en los cuales vamos a tener que ir practicando para poder vencer las preocupaciones. Y ya hemos ido avanzando con muchas, 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 en este caso técnicas que nos da este libro para poder vencer las preocupaciones. Pero vamos a hacer oración. No es posible hermanos, es como un carro sin gasolina. Si nosotros participamos sin la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy vamos a ver todavía muchos ejemplos sobre, en este caso, a través de los diferentes testimonios, hermanos, miramos en el tema pasado, sobre la señora dice que no aguardó a los 14 días. En este caso dice, Ana María estaba triste. Unas semanas antes se le había muerto su esposo, Rito Antonio, al que tantísimo amaba. Por primera vez este año tendría que pasar en soledad la fiesta de Navidad. Y nos cuenta la historia que ella salió simplemente a, ahora sí, a andar como cuando a veces, a mí muchas veces me ha pasado, a veces digo, ay, quisiera, ahora sí no estar aquí y no estar en ninguna parte. Qué raro, ¿no? Y entonces lo que se me antoja es subirme en un camión, en una calafia, sobre todo en un camión o una calafia donde a veces van hasta las orillas de la ciudad y luego se regresan hasta el centro, nomás para ir, ahora sí, viendo toda la ciudad. A veces se antoja eso. Y esto le pasó a esta señora, quería distraerse, quería ahogar un poco la pena de la pérdida de su esposo. Y entonces ella decide hacer este caminar, se sube a cualquier camión y empieza, ¿verdad?, a ver la ciudad porque de alguna manera acostumbraba a hacerlo, pero con su esposo. Y entonces cuando ya llegó a donde tenía que llevar el transporte, entonces se encuentra con unos niños, donde esos niños andaban mal vestidos, andaban mal comidos y les llamó la atención. Y entonces esta señora empieza a platicar con ellos y ya los niños, ¿verdad?, pues no era necesario que hablaran mucho para cómo andaban los niños, entonces les da de comida, se los lleva a una tienda, les compra ropa y después les pregunta por su mamá. Y entonces los niños dicen, pues mi madre está enferma, está en una cama. Pues va también, ¿verdad?, va también a ver a la mamá de estos niños y pues se lleva la sorpresa que en verdad estaba postrada en una cama. Y entonces le lleva a despensa y todo lo que pudo ayudó a los niños, ayudó a la señora. Ahora, hermanos, es maravilloso cuando nosotros tratamos de no tanto entretenernos, sino distraernos a veces, hermanos, porque a veces estamos tan agobiados que ni siquiera, hermanos, nos damos cuenta dónde estamos. Porque a veces nos queremos olvidar de todo, de todo nos queremos olvidar. Pero, hermanos, a veces es muy importante, sí, distraernos, ¿verdad?, pero ahora sí buscar sobre todo cosas que dan vida a los demás y al dar vida a los demás, entonces estamos recibiendo también nosotros esa vida. Como en este caso esta señora, ¿verdad?, que empezó ahora sí a ver qué era lo que ella podía hacer. Y entonces se encontró ahí la verdadera riqueza. Ahí está la riqueza, hermanos, cuando nosotros, en este caso, nos damos a los demás. Ahí está el secreto. Pues bien, vamos a ver a través también de un ejemplo sobre una señora, dice, la paralítica del teléfono. Aurora dice, Perdomo estaba atuyéndose en una cama. Ella dice que ya suponía que sería una inválida por el resto de su vida. Su corazón palpitaba con poca fuerza y pasaba en cama 22 de las 24 horas del día. El mayor viaje que emprendía era un pequeño paseo por el jardín para tomar un poco del sol cada mañana. Pero aún para esos pocos pasos necesitaba que una sirvienta la fuera llevando del brazo. Y comenta, en realidad, yo nunca hubiera vuelto a la verdadera vida si no hubiera sido por un terremoto. Oigamos entonces contar cómo sucedió el hecho. Era el 27 de julio a las 5.30 de la mañana, un espantoso temblor de la tierra, grado 7.5, sacudió nuestra región con una violencia nunca antes sentida por allí. No era un movimiento de un lado para otro, de norte a sur o de oriente hacia occidente. Era un sacudón de abajo para arriba. Un rúgido, pavoroso, se escuchaba debajo de la tierra. Ciento, ciento, siete casas quedaron destruidas. La mayor parte de los teléfonos quedaron fuera de servicio, pero sin saber por qué mi teléfono siguió funcionando. La Cruz Roja empezó a lanzar mensajes por radio pidiendo que quienes tuvieran habitaciones sobrantes avisaran para llevarles allá a las personas que se habían quedado sin techo. Yo estaba, yo desde el teléfono que tenía junto a mi cama, llamé a la radio y les comuniqué el número de mi teléfono para que los que quisieran colaborar con alguna habitación se comunicaran conmigo. Y empezó un llamar y contestar sin interrupción. Frente a mi casa empezaron a llegar pobres gentes cuya casa había sido destruida. Y ahí, en mi teléfono, recibía direcciones y hacia esos sitios los iba enviando. Yo anotaba las direcciones y cuando llegaban los familiares de los que habían sido recogidos, les indicaba a dónde podrían ir a recogerlos. Al principio, yo contesté las llamadas sin abandonar la cama, acostada. Después me senté en la cama. Más tarde, me encontré tan atareada que en mi actividad de responder llamadas, que me olvidé por completo de mi debilidad. Y me levanté de la cama y me senté en una silla. Y fue tanto lo que me emocionó el poder ayudar a los que estaban peor que yo, que al rato ya estaba de pie y empecé a caminar. Y estaba totalmente mejorada. Y desde entonces, las únicas horas que paso en la cama son las ocho horas que duermo cada noche. ¡Qué maravilloso! Y es que son testimonios, hermanos, que se están compartiendo precisamente para darnos esperanza, para aumentar en nosotros la fe, para tomar nosotros decisiones, que nosotros podemos hacer algo por los demás. Por poquito, hermanos, que sea, por poquito que sea. Pero es muy importante descubrir, esta mujer, dice, empezó a contestar primero el teléfono acostada. Después sentada. Después ya parada. Después, dice, solamente estaba en la cama las ocho horas que descansaba. Y entonces, ahí está lo maravilloso. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo en este tema, en este segmento del ser mujer. Vemos cómo estos grandes testimonios nos animan, nos consuelan, nos fortalecen, y sobre todo nos animan, hermanos, a seguir adelante. Y por ahí vemos más adelante un testimonio que nos dice, ¿verdad? Pues es cierto, tal vez no estás viviendo lo mismo, pero estás viviendo otras cosas, en las cuales, mis hermanos, es muy importante que, de acuerdo a lo que tú y yo estemos viviendo, mis hermanos, siempre hay una solución de parte de Dios para nosotros. Siempre, porque quiero que sepas que el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Ni un minuto, ni un segundo nos deja solos. Siempre ahí está. Y entonces estamos viendo el testimonio de esta mujer paralítica del teléfono, dice la paralítica del teléfono. ¿Cómo fue maravilloso el Señor usarla como instrumento? Él quiso usarla como instrumento y no solamente a ella, usó su teléfono, hermanos, es maravilloso. Y ahí, pues, ¿qué más quedaba de parte de Dios más de decir, pues, voy a sanarla para que me sirva mejor y después para que me siga sirviendo? Mis hermanos, recuerda la palabra de Dios, dice, donde abundó el pecado, también ahí abunda la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, te sientes muy pecador, muy pecadora, pues también yo, también yo soy pecadora. Más sin embargo, mis hermanos, lo importante es saber cuánto Dios nos ama y de qué manera, hermanos, nos ama. Simplemente haber dado a su propio hijo por nuestra salvación. Pues bien, sigamos con esta historia. Dice esta mujer, antes me hallaba demasiado centrada en mí misma. Un egocentrismo, hermanos, que a veces estamos ahí, ahí estamos, pero no ayudamos a los demás. Por eso dice, antes me hallaba demasiado centrada en mí misma. Y por eso estaba perdiendo inconscientemente la fuerza de voluntad que necesitaba para poder rehabilitarme. Pero ese terrible terremoto me procuró una fuerza que yo jamás había creído poseer. Hizo que mi atención ya no se centrara en mis angustias, sino en lo que necesitaba los demás. Me proporcionó una ocasión para ser útil a los otros y hasta importante. Ya no tenía tiempo para autocompadecerme. El dedicarme a ser útil y ayudar, me consiguió la curación. A veces, en esas pequeñas salidas que a veces hacemos como misioneros, nos damos cuenta, hermanos, que hay misioneros en esas tierras a las que vamos y que, híjole, la mera verdad, vemos a veces cosas heroicas que hacen esos hermanos. Y nosotros a veces ya porque vamos a una parte a misionar, ya nos sentimos misioneros y nada tiene que ver. Simplemente, pues es un regalo que viene de parte de Dios. Pero que ojalá, hermanos, ojalá que verdaderamente nos animáramos como muchos hermanos a salir a las calles a evangelizar. Porque hay tanta necesidad y hay poca gente, ¿verdad?, pocos cristianos que verdaderamente salimos a evangelizar. La conclusión de esta especialista dice, Carlos Jung es una autoridad mundial en psicología y este notable científico declara, una tercer parte de mis pacientes que sufren de tristeza y melancolía deben esa enfermedad psicológica a que carecen de razones suficientes para vivir y de motivos que los llevan a actuar en favor de los demás. Es que a veces vemos que basta con un paso hacia adelante ayudar a los demás, hermanos, que ya los demás Dios se va a encargar de mostrarlos. Entonces, tenemos que tomar esa decisión. Entonces, dice, o sea, que esa tercera parte de enfermos podría aborrecerse. Podría aborrecerse el dinero que gastan en consultas médicas y psiquiatras. Solo con que hicieron lo que hizo Doña Aurora, perdón, dedicarse a prestar servicios sencillos a los demás e interesarse por ayudar a los que lo necesitaban. Y es que también hemos visto, mis hermanos, cuando surge ese milagro. Cuentan de un predicador precisamente. Que cuando este hombre, pues sí, él tenía esa inquietud y hasta jugaba, jugaba a ser ese predicador. Y entonces lo que él, pues, sabía hacer era tocar la guitarra. Entonces, un día estaban en un retiro. Entonces, pues, el predicador fulano, ¿verdad? Tan reconocido, no llegó. Entonces, el coordinador de ese retiro, pues, dice, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora si fulano no vino? Y entonces, ¿quién va a dar ese tema? Entonces, pues, rápido piensa en este hermano que estaba en el Ministerio de Música. Y entonces se va y le dice, oye, fulanito de tal, pues, vas a tener que ayudarme a dar el tema que fulanito iba a dar porque no se pudo presentar. Y entonces le dijo, sí, claro que sí, me ha animado así, ¿no? Pues es que, para empezar, ni sabía en qué se iba a meter, ¿verdad? Entonces, no, dijo, claro que sí, yo hago un lado de la guitarra, yo predico, ándale. Bueno, se pone al frente y empieza, según él, a predicar. Y entonces, pero nunca faltan los nervios, nunca falta el tembladero de piernas, ¿verdad? Y que dice, no, ay, Dios mío, no vaya a decir tonterías, ¿verdad? Y entonces, pues, que este hombre no halló qué decir. Y entonces, él empezó inmediatamente, dijo, hermanos, dijo, hermanos, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Pues no, era una mentira, ¿verdad? No era una mentira, era una verdad. Pero este hombre, por ahí empezó. Y entonces, fue de la manera en que empezó a atraer a los que estaban ahí para escuchar el tema, ¿verdad? Y entonces, comentó el coordinador de ese retiro, dice, pues, de primero, dijo, puras tonterías. Pero con esas tonterías, pues, hacía reír. De alguna manera, llamó la atención y hizo que la gente pusiera atención. Porque de todas formas, se le notaba que sí tenía ese carisma. Entonces, él después empezó a predicar y todo. Ahorita, es un gran predicador. Es un gran predicador. Mis hermanos, por algo se empieza. Muchísimas veces, a mí misma me ha tocado, a veces, que no llega fulanita o fulanito. Y entonces dice, bueno, pues, ni modo, lo vas a tener que hacer tú. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que lo voy a hacer yo? Sí, tú lo vas a tener que hacer. Una vez me tocó compartir una oración de sanación interior. Y entonces, estaba precisamente dando el tema. Pero, a otra hermana le tocaba dar lo que, enseguida de mi tema, la oración de sanación interior. Y entonces, me manda a decir con una de las hermanas servidoras, dice fulanita de tal que no va a poder venir, que porque todavía no termina lo que está haciendo. Que usted le siga de corrido con la oración de sanación. Dios mío, pues, a veces tienes un librito, una guía o algo. Dios mío. No, en ese momento le dije, Señor, pues, ayúdame, ayúdame, porque aquí yo no voy a poder hacer nada. Gracias a Dios, hermanos. Es donde entra el Señor. Por eso, el Señor nos dice en su palabra que no nos preocupemos por lo que vamos a decir. Claro, es lógico que necesitamos prepararnos, necesitamos tanto leer, estudiar, pero también espiritualmente, para que la oración verdaderamente, pues, sea, ahora sí, guiada por el Espíritu Santo. Y entonces, bueno, dije, pues, en nombre sea de Dios. Pues, en fin, ya lo había hecho, pero con algún guía o preparándome para ese momento. Hago la oración. Bueno, quiero decir, quiero compartirte, hermano, hermana, que si alguna oración me salió bien, fue esa. Fue esa. Precisamente es ahí porque a veces nosotros, hermanos, estamos con nuestras propias seguridades. No, claro, claro que puedo hacerlo, ¿por qué no? Y así lo dijo una hermana también. Dijo, no, le pidieron que si podían cantar una misa. En ese tiempo estaba yo en un ministerio de música. Entonces, no, es que no está Belén, ella es la que se encarga, ¿no? Ah, dijo, pues, quiero decirte para tu conocimiento que tengo una mejor voz yo. Bueno, pues, cuidado, cuidado con esas palabras, hermanos, cada quien, mis respetos, porque cada quien tenemos dones, carismas, y yo debo de respetar los dones y los carismas de los demás. Pero también el otro tiene que respetar los míos. Amén. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Estamos viendo, mis hermanos, en estos momentos, la conclusión de un especialista. Dice que una tercera parte, dice, de mis pacientes que sufren de tristeza y melancolía deben esa enfermedad psicológica a que carecen de razones suficientes para vivir. Y de motivos que los llevan a actuar en favor de los demás. Cuando nosotros abandonamos a veces hasta nuestras propias tareas que tenemos para servir a los demás, mis hermanos, es maravilloso, pero no lo dice la palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadiduras. Y entonces, es lo maravilloso. Por eso, haz la prueba y verás cuán bueno es el Señor. Pero, ¿y si mi vida no es como las que narran en este libro? Es una pregunta, ¿verdad? Y es cierto. Puede ser que tu vida no sea ni parecida ni igual. Pero, ahí te va. Alguien puede decir, esas historias que me vienen narrando en estas páginas no me impresionan, porque mi vida no es como la de las personas que me han nombrado aquí. Mi vida no tiene ningún detalle llamativo como esos que he escuchado. Mi vida es una existencia vulgar. Trabajo todo el día en unas ocupaciones aburridoras. Nunca me sucede nada dramático. No estoy recibiendo llamadas en medio de un terremoto. Ni me encuentro con huerfanitos desamparados para hacerle la vida feliz. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto que me vienen aconsejando? Su pregunta es lógica y razonable y merece esta respuesta. Por eso, trataremos de contestarla. Por muy vulgar que sea su existencia, ¿no es verdad que cada día se encuentra con algunas personas? ¿Qué hace por ellas? ¿Trata de hacerle la vida un poco más agradable? Por ejemplo, el cartero le trae el correo y que tiene, sobre todo, que tiene que viajar cuadras y cuadras para llevar el correo de puerta en puerta. ¿Le ha preguntado alguna vez si se cansa o se aburre? ¿Le ha regalado una revista agradable o en Navidad o en Año Nuevo? ¿Le dio siquiera un paquetito de dulce para los niños de su casa? ¿Y al vendedor, el cual le compra, usted? ¿Sus mercancías en un almacén o al que lustra sus zapatos o al que viene a arreglar las llaves del agua o las goteras del techo o el pintor de las paredes? ¿Les ha dirigido alguna vez la palabra en charlas amistosa? Todas estas gentes que son seres humanos con sus problemas, sus sueños, sus ideas e ilusiones, arden en deseos de compartir con alguien lo bueno que ambicionan. Pero, ¿les ofrece usted esa oportunidad? ¿Muestra usted un vehemente y honrado interés por ellas? ¿Por qué no empezar desde mañana mismo a interesarse un poco más por los demás, por esas personas con quienes trabajan? Prójimo es una palabra que viene de próximo y prójimo significa el que está más cerca. Por esas personas que están más cerca a nosotros, debemos mostrar un poco más de interés. Se me viene a la mente un testimonio de una familia que sufría muchísimo, muchísimo sufría con un hijo que era alcohólico. Y entonces, miento, no era el hijo, sino era el papá, el jefe de la casa. Era alcohólico, entonces, por lógico, la familia estaba cansada. A veces lo dejaban afuera. Y entonces, mucho menos ocuparse de darle un caldo caliente, de darle un café, de bañarlo, nada de eso. Pues es que ya estaban cansados de la actitud de este hombre. Entonces, un día, por ahí alguien les invita a una charla. Vamos a escuchar una charla en tal parte. Por cierto, no le quiso decir, ¿verdad?, que era, digamos, que iban a hablar de Dios, porque hay gente alérgica a la palabra Dios. Y entonces, pues ellos decidieron que sí iban a ir. Nunca, para nada, tampoco ellos dijeron, ¿por qué no me dijiste que eran cosas de Dios y todo, no? Y entonces, precisamente, hablaron de estas personas. Entonces, que teníamos que aprender a saber cómo tratar a esta clase de personas, que había programas en los cuales nos podíamos ir a informar, por ejemplo, para saber tratar un alcohólico, por ejemplo. Entonces, cuando esta familia escucha que el que estaba, en este caso, predicando, que dice, cuando tú has levantado ese borracho de tu esposo o de tu hijo, cuando llega y como no le abre la puerta, se tiene que quedar afuera. Y a lo más que tú haces es echarle una cobija encima, sea acaso. Pero cuando lo levantas, le quitas la ropa, le quitas los zapatos y le cubres con una cobija, o le das un caldo, o le das un café. ¿Acaso lo haces? Y mira, que es el prójimo más próximo. Y como que a veces ahí es donde menos se nos da hacer la caridad. Y entonces, a partir, a partir, hermanos, de ese momento, tanto el hijo como la esposa, se dedicaron a recoger a esa persona. Llegaba, ya sabía, como dicen luego, como el perro ya tiene su lugar donde duerme, donde se echa, pues ese hombre también ya tenía su lugar, donde llegaba ebrio y apenas llegaba y ahí se tiraba. Y si le iba bien, le echaban una cobija encima. Era lo máximo. Por lo tanto, al escuchar esta charla, tanto la esposa como el hijo se dieron a la tarea de recogerlo, de quitarle los zapatos, luego lo metían a bañar, le daban un caldo caliente y lo acostaban. A otro día volvía a hacer lo mismo. Y entonces, volvían a hacer lo mismo. Volvían a hacer lo mismo. Entonces, lo que este hombre necesitaba precisamente era el amor, era la comprensión de la esposa de los hijos. Y cuando empezó a tenerla, entonces este hombre se empezó a sentir avergonzado y empezó a cambiar. De ahora en adelante, dijo, seré otro hombre. Entonces, hermanos, por eso decimos que a veces con el prójimo más cercano, a veces es donde menos, donde menos hacemos. Y qué se va a conseguir con esto, dice, una felicidad mucho mayor. La satisfacción de haber colaborado un poco a que otros se sientan más comprometidos y más comprendidos. Y estimados, Aristóteles, el gran filósofo de la antigüedad, llama esto un egoísmo de buena ley. Egoísmo es amor a sí mismo, buscar el propio interés, buscarse a sí mismo en lo que se hace o se dice. Cuando tratamos de darle, en este caso, la importancia a los que viven y tratan con nosotros, nosotros nos estamos haciendo bien a nosotros mismos, porque siempre se cumplirá aquello que dice la Sagrada Biblia. Como cada uno trate, así será tratado. Así será tratado. Como dicen, he escuchado últimamente mucho esta palabra que dice, Dios mío, he recogido lo que yo no he sembrado. Y entonces, esa persona ahorita en esos momentos se siente sumamente agradecida con Dios. Y entonces es donde ha visto que a pesar de que no es mucho lo que ha hecho, más sin embargo, sí es mucho lo que ha recibido. Entonces, hermanos, esta gran enseñanza nos queda, como cada uno trate, así será tratado. Entonces, también vemos a través de muchos, muchos ejemplos más, hermanos, que bastará con decir, sí quiero hacerlo. Y a veces decimos, es que no tengo tiempo. Y es que a veces, hermanos, podemos emplear una hora a la semana primero, después serán dos, después serán más. Porque entre más cerca de Dios estamos, más aprenderemos a distribuir el tiempo. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos ahora sí que viendo algunas estrategias para poder nosotros servir a los demás. Y ya hemos visto a través de estos ejemplos, a través de estos testimonios, que a veces, hermanos, no es necesario muchísimo tiempo. No es necesario mucho tiempo. Porque quiero decirte que así como la sal, una cucharita de sal da sabor a una olla de comida, pues de igual manera, hermanos, así una pequeña obra le da sabor a tu vida. Por eso es importante que empecemos, como te decía en el segmento anterior, a veces puedo hacerlo una hora por semana de primero. Y así nosotros empezamos, yo me acuerdo, empezamos a trabajar con los misioneros del Espíritu Santo y entonces cuando nos empezamos a comprometer, entonces nos dijo el párroco, dice, les voy a pedir una hora por semana, solamente una hora por semana. Pues está bien, está muy bien una hora por semana. Hermanos, pero cuando nosotros empezamos a dar esa hora por semana, no era suficiente para nosotros. Entonces ya, ya eran a la semana tres, cuatro, cinco horas, ya después muchísimos hermanos se han comprometido tiempo completo a servir al Señor, a servir al Señor en los demás. Porque, hermanos, es que quiero decirte que esas pequeñas obras, ese pequeño servicio, es lo que muchas veces nos da sabor a nuestra vida. Y hasta podemos experimentar lo dulce de esa obra que hemos hecho. Hay una gran satisfacción, dice, ¡ay, qué maravilloso! Me siento muy bien, muy bien haciendo esto. Entonces, por eso también podríamos en este caso hablar de lo que es la gula espiritual, aunque es otro tema muy diferente, ¿no? Pero a veces, hermanos, hay muchísimos hermanos que le han encontrado el sabor a estas pequeñas obras. Y ahorita, como te digo, hay muchos hermanos de tiempo completo, ¿sí? Porque lo que más desean es, ya después, agradar a Dios, servir a Dios, agradecerle a Dios de lo mucho que han recibido, y entonces ahora se dedican a los demás, a los demás. Y entonces es ahí, claro, donde entra un discernimiento de parte, puede ser de parte de quien nos cuida espiritualmente, del párroco, del laico que nos cuida. Entramos ahora sí en un discernimiento, ¿verdad? Y si podemos, como dice un hermano, a veces apoyando a nuestra comunidad, coinonía, dices que lo menos que puedo hacer es agradecerle a Dios lo mucho que me ha dado. Y entonces, feliz, da su servicio a la comunidad. Es maravilloso, mis hermanos. Yo te digo, es un sabor de boca exquisito. Así como cuando tú terminas de comer y te comes el postre que más te gusta. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Verdad? Y así se siente esa satisfacción y dices, ¡ay, qué rico, qué rico postre! Según lo que te guste. A mí me gusta el flan y lo saboreo, aunque sea un pedacito, pues digo, ¡ay, qué rico, qué rico flan! De esa manera, así se experimenta mis hermanos cuando nosotros servimos por amor a Dios y por amor al prójimo a los demás. Bien, entonces, dice, y es que el vivir pensando en cómo hacer más felices a los otros impide que uno se encierre en un egoísmo paralizar que lleve a concentrarse en sí mismo y que vuelva más estéril e inútil la propia vida. Por eso, un líder de indiscutible popularidad decía, yo trato de no dejar de decir una palabra amable a las personas que me atienden y a no considerar a nadie más como una rueda de una máquina, sino como a una persona digna de toda atención. tensión. Al almacenista, le felicito por lo bien que le queda ese peinado. Al peluquero, le pregunto si no se cansa de estar siempre de pie y cuánto tiempo hace que ejerce ese oficio y si ha hecho la cuenta de las personas que ha peluqueado en toda su vida. Y he notado que cuando uno se interesa por los demás, los hace más felices. Un día, había mucho calor. Fui a un restaurante a almorzar. Aquello parecía un horno y al servicio era lento. Le pregunté a un mesero, ¿cómo estará esa cocina? Debe de sufrir un calor inmenso usted. Él me miró atentamente y me dijo, todos aquí se quejan y murmuran. Usted es el único a quien se le ha ocurrido pensar en lo que sufren los que están cocinando y sirviendo. Ojalá hubiera muchos como usted. Le agradó mi pregunta porque lo que estas personas quieren es que se les preste atención y se les demuestre simpatía. Pues siempre queda un poco de fragancia en la mano que obsequia rosas. Sí. Y entonces el secreto vemos de esta muchacha dice que un día en una reunión dice, me encontré con una joven que había logrado un importante puesto en una empresa de turismo y me ranó, me narró su propia historia que me pareció interesante. Me habló así, yo era de familia muy pobre y por vestidos finos o por joyas no podía atraer a nadie, pero adquirí la costumbre de preguntar a otras personas acerca de su experiencia, sus ideas, sus planes para el futuro y me sucedió algo inesperado, como al saber escuchar y al animar a otros a que hablaran de sí mismos, los hacía felices, me convertí en persona muy apreciada en las reuniones sociales y con esto logré conseguir el alto puesto que tengo en la oficina de turismo. Esta declaración me pareció muy oportuna para enseñarla a muchas personas y que seguramente se volverán más simpáticas si se interesan un poquito más por los demás. Y es que es cierto, es lo más maravilloso cuando nos interesamos por los demás y esta persona se siente bien. Hemos hablado de que a veces, hermanos, hasta con una sonrisa, si damos una sonrisa a aquella persona que tal vez anda agobiada, anda triste, anda deprimida y le damos una sonrisa, hermanos, se levanta su ánimo. Entonces, por poquito que hagamos, mis hermanos. Entonces, alguien al leer esto podría exclamar, esta charla acerca de interesarse por los demás es algo que no me interesa. A mí, lo que me interesa es algo que lleve dinero a mi cartera. Lo demás no me llama la atención. Además, todo esto tiene como cierto aspecto religioso y yo creo muy poco. puede ser, puede ser que sí haya esta clase de personas. Pero, la respuesta de dos ateos. Vamos a responder a lo anterior con las declaraciones de dos tipos que eran muy descreídos. Él era un doctor de profesión de la universidad y él decía, la verdad más grande que yo he escuchado acerca de las relaciones humanas es aquella frase de Jesús. Nadie tiene más grande el que desgasta su vida en favor de los demás. Nadie tiene amor más grande que el que desgasta su vida en favor de los demás. Y otro ateo célebre, el doctor Dreisi, repetía, hay una frase que me impresiona por lo importante que es para cumplirla cada uno. es aquella de Jesús. Yo no he venido a que me sirvan sino a servir y a desgastar mi vida por los demás. Estos dos tipos no creían en nada pero se admiraban de los buenos resultados que producen las frases de Jesús que no llevan a interesarse más por los demás que por nuestro egoísmo. Esas frases no llenan los bolsillos de dinero pero llenan el alma de paz. Y esto es lo importante hermanos, esto es lo maravilloso porque habrá personas que pueden comer los mejores manjares, pueden vivir en sus haciendas, en sus casas lujosas pero no son felices. Hermanos, cuando tú y yo descubrimos a un Dios de amor y sobre todo como nuestro padre hermanos no hay mejor felicidad que esta. Entonces vamos a animarnos y hay que emprender cosas pequeñas y después haremos las más grandes. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar.